La Liga Invernal Mexicana de Béisbol en su primera temporada ya llegó a su final, dejando grandes dividendos para los jóvenes del selectivo Oaxaca-México, quienes terminaron en la primera posición del stand-in general después de 62 encuentros, en el que consiguieron 40 triunfos por solo 22 descalabros. Como se sabía desde el inicio, esta Liga Invernal serviría para ayudar en su desarrollo a los peloteros jóvenes que quieren comenzar una carrera en el béisbol profesional. En cuanto a los jugadores que pertenecen a Guerreros de Oaxaca, hay que resaltar lo hecho por el tamaulipeco José Jesús Martínez, quien terminó como líder en carreras producidas de la Liga con un total de 47 remolcadas, además de que fue líder de cuadrangulares dentro del club, con un total de 9 palos de 4 esquinas. A la defensiva jugó todas las posiciones del infil, sobresaliendo la tercera base. Otro pelotero que tuvo un buen año con el equipo Diablos fue el de Guasave Sinaloa, Luis Fernando Medina, bateando para 259 de porcentaje con un total de 66 imparables, 9 dobles, un triple, 4 cuadrangulares y 24 producidas. Medina se adueñó de las paradas cortas, donde mostró grandes manos y potencia en su brazo derecho. Su manager José Luis del Borrego Sandoval comentó que jóvenes como Medina tienen un gran futuro en el béisbol mexicano. Quien dio la sorpresa con el madero fue el joven Víctor Santos, quien culminó el año con grandes números en la ofensiva y gran seguridad en el jardín izquierdo, además de ser considerado uno de los mejores brazos de la Liga. Santos bateó para 255 de porcentaje en un total de 48 juegos en los que tuvo participación. El joven Veracruzano fue el sexto con más imparables dentro del club, con 40 indiscutibles. Mención aparte para los lanzadores, quienes tuvieron buenas actuaciones, sobresaliendo Octavio Acosta, quien se quedó cerca de tirar un juego sin hit ni carrera en esta temporada. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.